En algunas horas comenzará en la capital de la república la reunión de los miembros de la D-Mayor para definir los parámetros del torneo A y B en la temporada 2016. Entre otros aspectos decidirán cómo se van a entregar los cupos de ascenso y descenso el próximo año, este año. Para la B en el 2016 hay un planteamiento presentado por el América de Cali para que haya un cupo ascendido al equipo que realiza la mejor campaña durante el año en el Todos contra Todos y un cupo para el campeón del torneo. También quedarán claras las fechas para los torneos de A y torneo de ascenso. El campeonato profesional colombiano en la A comenzará el próximo 30 de enero y el torneo de la B comenzará el próximo 13 de febrero. ¡Suscríbete al canal!